Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y pues diferentes familias a lo largo del tiempo pues cerraron diferentes pozos colectores y eso de alguna manera pues ha afectado diferentes partes de la zona incluso una parte pues del agua lluvia llega hacia el sector de la colonia Santa Lucía y eso no solo sucedió en el sector del Matazano sino que también sucedió en la comunidad Belén donde ya realizamos una obra y pues en otras zonas donde pues parte del agua lluvia pues una parte importante pues del flujo llega hacia la parte más baja de Ilopango que es la colonia Santa Lucía. Por eso pues tomamos la decisión de hacer todas las intervenciones necesarias una de ellas pues es esta obra que está en curso, que estamos en ejecución y que esperamos que pronto pues podamos terminarla, esta obra para poder garantizar que las familias de todo este sector estén cada vez más seguras. Estamos colocando tuberías de 96 pulgadas aproximadamente en este lugar, es un colector importante, son más de 100 metros de colector que se están colocando para poder hacer una descarga directa hacia el río y de alguna manera pues evitar inundaciones en diferentes partes de esta zona. Además de eso pues esta cárca pues de alguna manera amenazaba vida y patrimonio de familias que viven en este sector del Matazano que también son familias que están siendo beneficiadas con este proyecto, esta obra pues tiene una inversión arriba de los 3 millones de dólares pero sin duda pues va a generar un cambio importante en las familias de la colonia Santa Lucía y también en las familias del sector del Matazano. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para avanzar, sabemos que el invierno pues es bastante acopioso, eso de alguna manera pues dificulta diferentes actividades, pero pues como ustedes pueden ver los trabajos continúan, las obras se están ejecutando y pues es una obra que esperamos finalizarla este mismo año. Hay varios proyectos además de este sector del Matazano que ya estamos ejecutando como por ejemplo obras que nosotros estamos desarrollando en este momento en el sector de la colonia San Antonio, la residencial San Antonio en Soyapango. Ayer terminamos de estabilizar un talud pero pues hay otros taludes inestables en la zona ya los estamos interviniendo, de igual manera en la quebrada de la lechuza estamos haciendo intervención de taludes inestables en el sector, la comunidad de Las Palmas pues también de alguna manera tiene taludes inestables, se están interviniendo, ya empezamos con el perfilado de los taludes y esperamos que muy pronto pues podamos terminar ese proyecto también que es una obra que va a proteger la vida y el patrimonio de las familias que viven en ese sector. Tenemos otras obras que estamos en la etapa de diseño y esperamos que pronto la podamos finalizar para empezar con la construcción como taludes en la autopista Comalapa, taludes en el sector de carretera al puerto de La Libertad que hemos identificado que se encuentran inestables, de igual manera pues obras en el sector de la canoa porque sabemos que es un lugar susceptible a inundaciones y pues ya en unos días nos van a entregar ya el diseño final del proyecto y esperamos pronto poderlo ejecutar. Sabemos que ahí pues hay un desborde, el río Grande de San Miguel que afecta a la carretera directamente y también a familias que viven en el sector, entonces vamos a hacer dos obras, uno pues vamos a conformar bordas en el río Grande de San Miguel pero también va a haber una elevación de la carretera en ese tramo. De igual manera pues estamos trabajando en otra serie de proyectos que pues van a garantizar seguridad y confianza en las familias como en el sector del Manzano, en barrio San Jacinto, como otras obras que estamos desarrollando en Jardines de Boulevard que de hecho pues ya en este mes de julio, finales del mes de julio esperamos ya terminar con el proyecto de Jardines de Boulevard y así pues otra serie de proyectos que tenemos en ejecución y que van a beneficiar a miles de familias salvadoras. Sí, bueno, nosotros a través de FOBIAL pues tenemos contratos por una inversión de 100 millones aproximadamente para diferentes proyectos, entre ellos pues mejoramiento de la red vial, es decir, bacheo en diferentes rutas nacionales de nuestro país en los 7.300 kilómetros de carretera que componen la red nacional, pero también pues hacemos intervenciones en cárcavas como por ejemplo en Olocuilta, en el sector de la autopista Comalapa donde ya estamos interviniendo una cárcava que se formó en ese lugar, de igual manera pues en el puente Loma Larga, en la Unión, en Agua Caliente, en la Unión y pues otra serie de proyectos pues que se están ya ejecutando, por ejemplo aquí en el Matazano una obra de 3 millones de dólares que va a reducir el riesgo de inundaciones en la colonia Santa Lucía y que va a eliminar las cárcavas en el sector del Matazano, así también pues otras obras en el Jardín del Boulevard, por ejemplo, donde estamos invirtiendo cerca de un millón de dólares aproximadamente, de igual manera el Manzano con una inversión aproximada de un millón de dólares en el barrio San Jacinto y así pues otros proyectos, nosotros hemos recibido una aprobación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar una inversión de 35 millones de dólares en obras de rehabilitación y mejoramiento de afectaciones que se han tenido por lluvias, entonces con esa inversión pues la vamos a sumar para el desarrollo de varias obras en diferentes puntos de nuestro país y también en este momento pues tenemos una aprobación previa de 38 millones también de parte del Banco Mundial para el desarrollo también de diferentes obras de mitigación, ahí pues vamos a incorporar taludes en la autopista Comalapa, taludes en carretera al Puerto de la Libertad y otras obras de mitigación que vamos a estar desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país. En realidad, sí, nosotros, bueno más que todo yo, yo les agradezco mucho a lo que es el MOP, a nuestro presidente, porque es el que más que todo la mano principal para poder ejecutar estas obras, pero es algo que pues le agradecemos a la empresa y al gobierno, porque en verdad como persona, como humanos, pues yo principalmente estoy agradecida con ellos porque pues están haciendo algo bueno para que las demás personas no sufran las inundaciones. Mi nombre es Doris. Pape y Duy. Álvarez. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.